Ojo de Marcos dentro del área, el pase atrás de Marcos, Bacalao, 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 Bacalao del Gudari. En el plato fuerte de la jornada, el Bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez. No hay fuera de juego, está habilitado el pase de Nico Williams para de Marcos, que rompe desde la derecha, amenazaba con el pase atrás, pero se la cuela entre las piernas a Mamardasvili para adelantar a los Leones. Marca el Gudari, primer Bacalao de la temporada de Oscar de Marcos, 33 prácticamente de juego en Samamés, Atletic 1, Valencia 0, oye cómo va en Radio Popular.